Con estas altas temperaturas, mojarnos, hidratarnos y refrescarnos es la mejor solución, pero ello también supone un aumento del agua y de la electricidad. Por ello, los castellanomanchegos ya buscan las técnicas para ahorrar agua y evitar así un susto a final de mes. La llegada del calor suele significar un incremento del consumo de agua en los hogares, las constantes duchas para aliviar el calor, el llenado de las piscinas y el mantenimiento del jardín. Por eso, y más en los tiempos que corren en los que la electricidad está cada día más cara, cualquier consejo que ayude a ahorrar las facturas es bien recibido. Que esté llena, porque si lavas cuatro cosas, pues te sale mucho más caro, claro, y ahorras agua, es normal. Pues ducharnos uno detrás de otro y con agua fría poder ser, porque el agua caliente gasta muchísima electricidad. Lo de siempre, la botellita de agua dentro de la cisterna, por ejemplo, ahora ducharnos con agua fría en vez de la que sale el grifo, que sale calentita y no usamos el butano. Aprovechar el agua para regar las plantas o limpiar el suelo son otras de las opciones para el ahorro de agua. Mira, por ejemplo, yo que vivo en un ático, tengo una piscinilla chiquitilla, una toy, y para regar las plantas, pues uso el agua esa de la toy, pues la reutilizo para regar las plantas y eso. Aunque el aire acondicionado es más eficiente, muchos optan por el uso de ventiladores para sufrir menos las consecuencias con la llegada de la factura a final de mes. Un ventilador que siempre es más económico que el aire acondicionado. Hombre, pues ponerlo lo menos posible. Un rato para que se airee el piso y se refresque un poquito y ya está, nada más. Y como no, el indispensable, el que nunca falla, el abanico. El abanico. Yo ni eso, yo me quito el sudor con la mano. Seguir todas estas medidas nos salvará sin duda de un buen susto a final de mes.